Fue genial lo de comernos pero sin hablar Por miedos a definir eso que no se puede explicar Vivo anotando en mi libreta todo lo que me venía pasando También las veces que ni me saludabas porque él estaba a tu lado Debe ser que la obsesión me gana otra vez Yo estaba mal y tú estabas bien Jugando conmigo y también con él Solo fiel, así es como debe ser Trabajé la guardia una vez Y tú siempre sales andando Me llamé por la noche y hice buenos días Pues los 828 desaparecías Pienso que tú no me necesitas Le la pasas de viento todos los días Pero siento ese perfume cada vez que entró a mi cuarto Hicimos un tour sin saber hasta dónde vamos Hicimos una etapa que te voy a contar Aprendete el camino, te vas a regresar Un pecado cometimos Cuando en la cama nos comimos Encima nos encendimos Después nos prometimos Que para ser prolijos que no hayan testigos Vivo anotando en mi libreta todo lo que me venía pasando Cambian las veces que ni me saludabas porque él estaba a tu lado Debe ser que la obsesión me gana otra vez Yo estaba mal y tú estabas bien Jugando conmigo y también con él Y también con él Solo fiel, así es como debe ser Ya bajé la guardia una vez Y tú siempre sales sanando Mami, puedo darte mucho más de lo que pueden darte Ellos van a querer comprarte Pero no hay dinero que pueda comprar el arte Dicen que por siempre pa' amarte Prometen llevarte a amarte Yo te espero en la tierra cuando él te falla Mami, vos querés que te robe y que después te cante Si te regalas flores, no las fumamos en el parque Así de fácil me llamas Voy a buscarte Si no lo entendiste, te lo dice Paula en la tercera parte No sé por él, pero lo tengo bien en claro Aunque choquemos el cuerpo, el corazón está blindado Guardado bajo llave, eso no lo negociamos Apagamos el corazón y la razón no la usamos Si me llama es para devorarnos Si me escribe, me dice bórralo Yo sé muy bien que no me tienes agendado Pero en mi libreta tengo todos anotados Fue genial Lo de comernos pero sin hablar Por miedo a definir Eso que no se puede explicar Hey, 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 yeah Pa'o yo no me da Just get it We are not for love, baby